La bienvenida a Mauro, quien es de la sede central y ha venido a visitar a uno de los alcaldes más, digamos, comprometidos, amigables de la región con la población adulta mayor. Como se conversó en la mañana, hoy día han partido más de 30 adultos mayores a la ciudad de Huánuco para que un poco ellos se distrayen, puedan confraternizar en el marco del Día del Adulto Mayor. Y esas cosas son positivas, y no solamente eso, también el tema de alfabetización, Jaime, ¿no? Se está trabajando acá, alfabetización digital. Como dijeron alguna persona por ahí, nunca es tarde para aprender. Nuestros adultos mayores, que tal vez no han tenido la oportunidad de nosotros, como nosotros, de ir a una escuela, a un centro educativo, pero ahora con Pensión 65, con la ONG Dispulsa, con la municipalidad, se está haciendo el tema de alfabetización digital. Y vemos también en la parte financiera, la voluntad política, técnica de este municipio, en el programa presupuestal a 0142, han asignado un presupuesto de más de 20 mil soles, que ya lo están ejecutando, estamos a la fecha más del 80% de ejecución. Y mira, todos estos recursos se manifiestan en estos trabajos, en estos trabajos, manualidades que hacen nuestros adultos mayores. Y como ha mencionado nuestro colega, Mauro, estos trabajos, por ejemplo, pueden ser parte de las bolsas navideñas, que nuestro alcalde, ya se compromete a nuestro alcalde, que puedan entregar a la población, entregar a nuestros funcionarios. Y esto es un ejemplo para otras municipalidades, que nuestra población adulta mayor, que cuando eran jóvenes, han dado mucho, se han fajado por el desarrollo de sus pueblos, y ahora es el momento de nosotros, retribuir el cariño, el amor, y este envejecimiento con dignidad que se da a nuestra población adulta mayor. Desde acá, unas felicitaciones a nuestro alcalde Jaime Celada, a sus funcionarios, a la dupla Jaime, que tenemos en nuestro gerente de desarrollo social, a todos, por este cariño, amor y trabajo que hacen en favor de nuestra población adulta mayor. Gracias.